Hola y bienvenidos a Ayuntamiento al Día. Nos encontramos en la plaza de Ajates, que en próximas fechas va a ser inaugurada y las rampas mecánicas puestas en funcionamiento. Además, en el último pleno del consistorio avulense era aprobada definitivamente la zona de bajas emisiones. Por lo tanto, en este programa vamos a abordar la movilidad de la ciudad. Mejorar la movilidad es una de las prioridades del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ávila. Hacer esta más accesible, centrada en el peatón, respetuosa con el medioambiente, son algunos de los objetivos que se han marcado. El plan y el objetivo que tenemos es una ciudad más accesible, donde los diferentes modos de movilidad que vean su respuesta es una ciudad mucho más cómoda, mucho más habitable, y donde también el peatón tenga mucho más protagonismo. En cumplir este objetivo se enmarca la intervención en la plaza de Ajates con la instalación de dos rampas mecánicas. Un proyecto de accesibilidad, de movilidad, para poder vincular y unir la zona norte de la ciudad con el centro, con el casco histórico, con el casco urbano de Intramuros, y sobre todo salvar ese desnivel de cerca de 7 metros con una inversión de 1,1 millón de euros, cofinanciados con fondos europeos, y como decimos, el objetivo era salvar ese desnivel que había e igualmente mejorar un espacio urbano para que el ciudadano lo pueda utilizar y que sea accesible. Haciendo los últimos retoques para poder abrirse al uso de la población, sí que es verdad que inicialmente tenía nueve meses de ejecución de la obra, luego es verdad que hubo unos restos arqueológicos que, lógicamente, hubo que desarrollar todo el procedimiento administrativo y legal para salvaguardar los mismos y continuar con la mejora de la plaza, y como decimos, ya estamos en la última fase para poder proceder a su apertura. Ahora se realizarán las pruebas en las rampas para que todo esté listo para su inauguración. Están con ellas, también se ha hecho, se ha adjudicado todo lo que es la aportación de la energía precisa para estas rampas, entonces ya con esas últimas pruebas técnicas estamos hablando de que en las próximas fechas se pueda abrir. Que supondrá un coste energético de 8.000 euros al ayuntamiento. Hablamos de inversiones cofinanciadas, como el entorno de San Vicente, por ejemplo, que se ronda los 2 millones y medio, si hablamos de la zona sur, el eje peatonal, estamos hablando de millón y medio de inversión también cofinanciados, a veces por el 50%, otras por el 90%, depende de la intervención, y también las escaleras mecánicas de la cuesta antigua, también con un presupuesto de millón y medio, también cofinanciadas en este caso 90% con fondos europeos. En el área de movilidad urbana también se enmarca la zona de bajas emisiones, que ha sido aprobada definitivamente en pleno. Esta entrará en vigor el 1 de enero de 2025. En primer lugar, imperativo legal, normativa europea, también por esa ley del 721, de baja contaminación y la ley del cambio climático, en la cual municipios como el nuestro, de más de 50.000 habitantes, pues tenía que instaurar esa zona de bajas emisiones. Hemos desarrollado un trabajo, una mesa de trabajo con participación política, con los técnicos y también dentro del foro del Observatorio de Seguridad Vial, en la cual hay diferentes estratos sociales de la población agulense, desde los propios vecinos, la Asociación de Vecinos Zona Centro, hasta también el tejido empresarial, el tejido asociativo, autoescuelas, expertos en materia de seguridad vial, para que tuviesen conocimiento de primera mano de esa zona de bajas emisiones. Por lo tanto, es un trabajo conjunto para tener una zona de bajas emisiones que se ajuste y se ciña a las características y también a las necesidades que tiene nuestra ciudad. Lo que hemos buscado es salvaguardar la zona patrimonial de Ávila, el casco histórico, tanto de esa contaminación acústica como también esa contaminación atmosférica y también que nos sirva para controlar, para diferentes eventos y espectáculos que se puedan dar intramuros, sirvanos en el mercado medieval, por ejemplo, para poder, como decimos, custodiar ese centro histórico, tenerlo perimetrado, perfectamente controlado y a partir de ahí desarrollar la normativa tal y como está. Intramuros, principalmente, y luego también nos llamamos Plaza del Ejército, Plaza Italia y ese entorno de San Vicente donde se ha operado. Pero realmente lo que es el tránsito rodado, San Segundo e Intramuros, porque las otras zonas son principalmente peatonales y también van a servir de control de acceso a esa zona de bajas emisiones que, como decimos, van a limitar esa zona que por ley la tenemos que desarrollar, pero que también, como decimos, para nada va a ser un castigo ni para residentes ni para personas que tengan sus negocios intramuros, todo lo contrario, tenemos que cumplimentar la ley, pero, lógicamente, siendo conocedores de las características de Ávila. Monitorizado con unas cámaras que, lógicamente, van a identificar esos adhesivos medioambientales que ya por ley tienen que estar vigentes, pero, por ejemplo, en residentes, simplemente con su identificación, personas que tengan sus negocios, simplemente con su identificación, como decimos, porque no van a castigar ni a agravar esa situación, todo lo contrario, simplemente lo que va a ser bueno y también salvaguardar una zona patrimonial que es la del centro de la ciudad. Dentro de ese trabajo previo que se hizo en el Observatorio de Seguridad Vial, en el cual había representación también de esos vecinos de la zona centro, ya que la zona de bajas emisiones está ubicada intramuros principalmente, se dio participación, se escuchó las demandas y el trabajo definitivo que se ha aprobado es ese validado por la parte técnica, también por la parte política y también por ese tejido asociativo y social que representa el observatorio. Nosotros hemos hecho todo como marca la normativa, como marca la ley, con los datos y los parámetros que teníamos, con las estaciones de medidas de contaminación que tenemos, se ajustan y se exponen en el propio proyecto de la ordenanza para que, lógicamente, todas esas administraciones que tienen luego que también fiscalizar y controlar esta zona de bajas emisiones lo conozcan. No se nos olvide también que, de manera bianual, tenemos que desarrollar diferentes estudios, análisis de cuál es el desarrollo y el impacto de esta zona de bajas emisiones. Por lo tanto, es un proyecto que está vivo, que, lógicamente, hay que desarrollar un estudio periódico y, a partir de ahí, desarrollaremos las medidas, tal y como marca la legislación y lo que estimamos que es mejor para Avila. Las rampas mecánicas de la Plaza de Ajates o la zona de bajas emisiones, dos proyectos que se enmarcan en el objetivo de impulsar en la ciudad una movilidad más sostenible, respetuosa con el peatón y accesible. El presupuesto del Ayuntamiento de Avila para 2024, que se eleva a 64 millones de euros, ha quedado automáticamente aprobado tras ratificar el Pleno Municipal el dictamen de la Comisión de Hacienda que inadmitía las reclamaciones presentadas al proyecto. Las razones que se señalan en el informe correspondiente y, en consecuencia, entender definitivamente aprobado el presupuesto municipal para el ejercicio de 2024 y proceder a su publicación. En 2021, por un importe superior a los 366.000 euros, se adjudicó el contrato para la gestión integral del Servicio Turístico de Atención al Visitante de la Muralla, el Centro de Recepción de Visitantes, y el Palacio de Superunda, contrato que ahora se prorroga hasta septiembre de 2025 en las mismas condiciones. Este servicio que les comento incluye también la gestión e instalación de tiendas de productos turísticos, el sistema de audioguías de la propia Muralla y el Palacio también de Superunda. La automatización también del sistema de entradas en los diferentes espacios turísticos municipales y también la venta de productos turísticos. Asimismo, también se ha prorrogado el servicio de vigilancia y seguridad en diversas dependencias municipales. La prórroga se suscribe hasta el 1 de agosto del 25 en las condiciones inicialmente pactadas, lo que supone una cuantía de 523.388,64 euros IVA incluido. Una junta de gobierno local en la que también se ha informado de la adjudicación de tres contratos de pólizas de seguros. El Ayuntamiento de Ávila ha intervenido en las dependencias del Parque Móvil Municipal con el objetivo de acondicionar este espacio, a la vez que ha incorporado señalización informativa en varias instalaciones municipales ubicadas en el polígono de las Herbencias. El concejal de servicios a la ciudad del consistorio abulense, Javier Ajates, ha visitado las dependencias en las que se ha actuado con una inversión de 10.000 euros. En concreto, se ha intervenido en el Parque Móvil demoliendo un muro y soleras de hormigón para acondicionamiento de una nave, además de modificar la instalación eléctrica y también la red de saneamiento para conectarla con la red existente. El programa de talleres medioambientales que desarrolla el Ayuntamiento de Ávila vuelve a batir récords este año y se acerca a los 3.000 participantes. La concejala de medioambiente del consistorio abulense, Cristina García, ha visitado a los participantes en estos talleres, que se imparten en el Centro Medioambiental San Nicolás hasta el mes de junio. Estos talleres están dirigidos a escolares de entre primero y sexto de educación primaria y han pasado a lo largo de todo el año una docena de centros educativos de nuestra ciudad. Es el equipo decente de este centro el que realiza los talleres, donde se busca despertar el interés de jóvenes con la protección y defensa del medio natural. Conservación, biodiversidad, gestión de residuos o energías son los contenidos que abordamos con los escolares. Cinco escolares de la capital abulense de tercero y cuarto de primaria han sido los finalistas de los Premios Aqualia en su edición número 21, un concurso al que se presentaron más de 8.500 alumnos. De esa cifra, más de 2.000 pertenecen a cerca de una treintena de centros escolares abulenses. Su objetivo es despertar la creatividad de los niños mientras aprenden sobre el ciclo del agua. Una edición cuya temática se ha centrado en los objetivos de desarrollo sostenible, dibujos que se han vuelto a crear a través de herramientas digitales. Está sensibilizado con los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto con el número 6, para poder trabajar con agua potable y con saneamiento, es decir, que aprovechemos los recursos hídricos que son limitados. Ellos lo que han hecho ha sido idear y plasmar con las herramientas digitales que nuestra página web pone a su disposición un ecosistema y con los conocimientos que ellos tienen, que han podido adquirir durante el pequeño curso que se hace a la vez que el concurso de dibujo de sostenibilidad. Mayores y escolares del Colegio Arturo Duperier han compartido experiencias en el programa Sonrisas entre Generaciones, del Ayuntamiento de la Capital. Juegos tradicionales como el cinquillo, las chapas o el pañuelo, para que los mayores puedan aprender también con los más jóvenes. Han ocupado una jornada en la que se ha fomentado el aprendizaje mutuo de experiencias entre ambos colectivos. El Ayuntamiento de Ávila ha celebrado el fin de curso de Ludobebés en el Jardín de la Viña, un programa de los cinco que desarrolla el consistorio de ludotecas, en el que han participado más de 40 niños de 1 a 12 meses. Esta semana se clausuran el resto de programas de los que han disfrutado cerca de 300 niños. Aunque finalizamos con todo lo que es el curso que tenemos en los CEAS, empezamos con la casita del parque, luego durante los meses de julio. Que se produzcan las máximas conexiones neuronales para crear un cerebro muy fuerte, y por eso trabajamos mucho la estimulación visual, la estimulación táctil, la estimulación auditiva. Todo siempre lo realizamos a través de canciones y a través de juegos para que la actividad sea motivante para el niño y también para que los padres disfruten de lo que es la estimulación de su hijo. El Parque Municipal de Educación Vial ha celebrado su gran final con el tradicional concurso, esta vez en su edición número 16. En ella han participado un total de 46 alumnos, dos por cada uno de los 23 centros educativos de Ávila. Tras una preselección, todos ellos han tenido que superar una prueba teórica, además de dos prácticas, una con la bicicleta y otra con el kart. Una jornada intensa que también ha servido para fomentar la convivencia con todo el alumnado. Han pasado más de 2.000 escolares por aquí, por estas instalaciones. 2.000 escolares que han aprendido de seguridad vial, han aprendido a ser mejores peatones, respetando la normativa, teniendo cuidado, prudencia para poder mejorar su educación vial y de esa manera garantizarnos que tienen menos riesgo de sufrir un accidente, un atropello. Vienen sabiéndose todos perfectamente que se tienen que abrochar el cinturón correctamente y también les sorprende algunas cosillas que les ampliamos, como por ejemplo que no puede estar el espaldo reclinado, que no pueden ir con las piernas encima del salpicadero, por ejemplo, que tiene que estar a su altura correcta el cinturón. El programa de juegos escolares que organiza el Ayuntamiento de Ávila ha celebrado el acto de clausura con la entrega de trofeos de las competiciones por equipos. El concejal de Turismo, Deportes y Fiestas, Carlos López, ha acompañado a los ganadores de las diferentes pruebas deportivas que se han disputado desde el pasado mes de noviembre y que han contado con más de un millar de inscripciones. Es un referente gastronómico en nuestra capital. Las tapas son la esencia de muchas consumiciones hosteleras en todo momento, pero se convierte en un acontecimiento de excelencia durante Ávila en Tapas, que este año en su vigésimo tercera edición adelanta ligeramente su celebración. Serán casi una treintena los establecimientos que ofrecerán elaboraciones que nos van a sorprender, tanto en la calidad de los productos como por las técnicas y el buen hacer que los cocineros de nuestros establecimientos de hostelería tienen. Un evento gastronómico que supone un revulsivo para el sector hostelero, que el año pasado sirvió una media de 2.500 tapas de concurso por establecimiento. Permite que nuestros profesionales pongan en valor su trabajo, tengan una visibilidad y puedan permitir que tengan un gran conocimiento en toda España y en todos los sitios de lo que hacemos aquí en Ávila. De la treintena de tapas de concurso, un jurado de blogueros y profesionales de redes elegirá 12. Hemos buscado un poquito también algún blog internacional, dado que las tapas que se presentan todos los años hay entre cuatro y cinco tapas, que son tapas internacionales. En la final, un jurado profesional de la cocina elegirá tres premios y una serie de menciones, una a la mejor elaboración con productos de Ávila. Cocina de otros mundos, que se premiará a hacer recetas singulares de otros lugares y sin barreras. Se suma también la votación del jurado popular. Convergentes es el título de la exposición que ha abierto sus puertas en el Episcopio, un espacio que se convierte en punto de unión de 14 abulenses en torno a las diferentes formas de arte. Esta ha sido la actualidad informativa de la capital abulense y ya han conocido cómo el Ayuntamiento de Ávila está desarrollando sus proyectos de movilidad, como la intervención en esta plaza de ajates con la instalación de las rampas mecánicas o la aprobación definitiva de la zona de bajas emisiones. Nosotros nos vemos aquí, en dos semanas, en Ayuntamiento al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!